Frijate Ponete, boludo Ahora hace cara de camello Me da ver un cabezazo, boludo No, no te... Hacé cara de camello Cara de camello, de verdad Hey! Te pego un cabezazo? Igual la cara Me sacaste mirando así de frente? Me ponés cara de camello Estoy sacando todos cara de camello Imitando el camello No, boludo, ponete, dale Cara de camello Ahí va Dale, cara de camello Una de acá ¿Esto está tu cara de camello? Vos Nico Cara de camello Mirá para allá, llamalo Russell Mejor que esté de tu lado Masticá como el camello Piquito Piquito, cara de camello Esperá que lo miro de frente Y la foto Te va a dar llego y la lamida de jeta que te va a pegar Si Piquito 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 Piquito